No lo reconocen, será por el bigote. Hola ahí, ustedes ya saben quién soy yo, pues hoy estoy aquí para darles una noticia del personaje anterior que dará mucho de qué hablar. Ahora sí lo reconocen, hoy tenemos un Latin Bites dedicado a Jonathan Blue. Su alocada infancia, los inicios de su pasión por las artes, aunque en paralelo era un nerd. Era tan buen estudiante que el IESA le debe puntos, afirma su hermana menor. Más adelante conoció el amor por el reino animal de la pata de Nika. Y no, no se casaron. Pero John sí se consolidaba como un trabajador incansable de la TV abierta y por cable. ¿Fanático de las celebridades o al revés? Y así, entre el arduo trabajo en E! Entertainment Television, lleno de retos y obstáculos que sortear, lugares inhóspitos que visitar y largos viajes solitarios, conoció su otra pasión, la fotografía. Entonces constantemente estoy posteando información de entretenimiento. De repente algo de fotografía, que es uno de mis hobbies. Oficio que se toma con tanta seriedad como su papel de tío del pequeño Philip. Y así, casi cinco años más tarde, Jonathan se va. Pero quedan los recuerdos, las amistades, el cariño y el respeto de un grupo de profesionales que crecimos con y gracias a él. El mejor de los augurios en esta etapa que apenas inicia. ¡Felicidades y mil éxitos en tu nuevo reto! ¡Felicidades y mil éxitos en tu nuevo reto!